Hola, mi nombre es Angelina, soy ejecutiva de belleza en Escazú Village y el día de hoy venimos a hablarte un poco sobre el GD Cool Ride. Acompáñame a conocerlo. Este chuzo tiene cámara de visualización 360, lo que te va a permitir tener una visión completa de todos los elementos a tu alrededor a la hora de estacionar. También contando con asistente de parqueo que hace que prácticamente se estacione solo. Además, para que tengas un viaje superchiva, cuenta con techo panorámico para hacer de tus viajes un momento inolvidable. Este auto posee asientos tipo butacas deportivos para hacer tu comodidad nuestro principal objetivo. El Cool Ride es perfecto para vos y sos amante la velocidad, ya que cuenta con un motor 1.5 turbo gasolina con transmisión automática de 7 velocidades, que lo hace tener un menor consumo y mayor velocidad. Además, paletas de cambio en el volante para que te sientas como todo un piloto de Fórmula 1. Te esperamos en Beguiza Escazú Village para que te lleves este chuzo de vehículos cero kilómetros.